Hola, buenas tardes, soy Begoña, Begoña Cabanes, vengo aquí en calidad de representación de muchos vecinos del pueblo que hemos trabajado para recoger firmas porque no estamos de acuerdo con el traslado del Ayuntamiento al CIMA. Sí reconocemos que si el Ayuntamiento necesita unas reglas, lo entendemos y nos gustaría que se hicieran, pero siempre y cuando nos garantizaran la vuelta del Ayuntamiento a este lugar, que es la Plaza Vieja, un lugar emblemático del pueblo e histórico y que dejaría de tener mucha vida un sitio tan importante en el pueblo como ha sido la Plaza Vieja, que es un lugar tradicional, la Plaza del Ayuntamiento de toda la vida. Además creo que en Navarán hay muchas cosas importantes que reparar que quizás estén antes del Ayuntamiento. No es la opinión que tenemos yo, como los casi 800 vecinos, que hemos firmado esta recogida de firmas. Esperemos que se nos tengan en cuenta porque, como digo, para nosotros la Plaza Vieja es un lugar emblemático y es donde tiene que estar su Ayuntamiento, donde ha estado toda su vida. Hay que conservar las tradiciones de los pueblos. Y nada, tengo que dar las gracias a la Vox, que ha sido el partido de Abarán que nos ha apoyado y nos ha ayudado. Esta mañana hemos acudido aquí el grupo local de Vox Abarán y tanto como el grupo de zona para apoyar a los vecinos en su justa reivindicación para impedir el traslado del edificio del Ayuntamiento al cima. Los vecinos quieren que se respete el casco histórico de su municipio y no están de acuerdo con un traslado, sí provisional, pero no para siempre, ya que tanto comerciantes como los propios vecinos que aquí viven perderían la vida que el casco histórico merece y siempre ha tenido. Así que desde Vox siempre vamos a apoyar lo que los vecinos nos pidan. En este caso son casi 800 firmas las que hemos venido a entregar junto con ellos y esperamos que podamos hacer algo para que estos vecinos sean escuchados.